Yo quiero verte danzar Como dervish y turnau que giran sobre la espina dorsal Al son de los cascabeles del catacali Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza Y Radio Tirana transmite música balcánica Mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte, en verbenas de verano La gente anciana que baila a ritmo de siete octavas Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza En el ritmo obsesivo la clave de ritos tribales Reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes En la baja bandana, en verbenas de verano La gente anciana que baila, viejos falses vineses En la baja bandana, en verbenas de verano